Saludos y bienvenidos a la serie de tutoriales para el éxito de los estudiantes. Hoy vamos a acceder a Learning Express utilizando tu cuenta Student OneCard. Si tu escuela aún no está participando en el programa Student OneCard, puedes acceder a estos recursos con una tarjeta de la biblioteca y tu PIN. Éxito estudiantil Acceso a Learning Express con tu Student OneCard Obtenga acceso gratuito a los recursos de la biblioteca con tu Student OneCard. Ten tu tarjeta de Student OneCard preparada. Necesitarás saber las iniciales de tu distrito escolar y el número de identificación de estudiante que te ha dado la escuela. Ejemplos de números de cuenta SRCS123456 o RVUSD123456 Ejemplo de PIN Año de nacimiento 2006 o 2012 Llama a cualquier ubicación de la biblioteca del condado de Sonoma para obtener ayuda para encontrar tu número de Student OneCard. Consulta sonomalibrary.org barra oblicua onecard guión para guión estudiantes para obtener más información sobre tu tarjeta de Student OneCard. Si no tienes un Student OneCard, necesitarás una cuenta de la biblioteca del condado de Sonoma. Si aún no tienes una, regístrate para obtener una tarjeta electrónica en sonomalibrary.org. Haz clic en Get a Library Card, que significa obtenga una tarjeta de biblioteca. Primero, rellena este formulario. Asegúrate de anotar tu número de cuenta y el PIN de cuatro dígitos y cuando termines, accede a Learning Express las 24 horas del día a través de la pestaña de Online Resources, que significa Recursos en Línea. Visita sonomalibrary.org, tu biblioteca del condado de Sonoma en línea, las 24 horas del día. Haz clic en el icono de Learning Express en la sección Job Seeking and Skills, que significa Busqueda de Empleo y Habilidades. El icono te enviará a la página web informativa de Learning Express. Cambia el idioma para ver la información en español. Haz clic en el enlace Vamos para ir a la página de inicio de Learning Express. Ingresa tu número de tarjeta de biblioteca, número de Student OneCard o número de e-card con tu PIN. Haz clic en Login para iniciar tu sesión. Haz clic en Sign in Register para registrarte y creer una nueva cuenta. Cambia el idioma de inglés a español. Selecciona Registro otra vez para crear una nueva cuenta. Completa el formulario con toda la información necesaria. Selecciona Sonoma County Library como tu institución. Selecciona No para la pregunta sobre ciudadanía. Ingresa tu dirección de correo electrónico y cree una contraseña. Haz clic en Registro y estarás adentro del sitio. Tu dirección de correo electrónico será tu nombre de usuario cuando inicias una sesión de nuevo, así que asegúrate de tomar nota de él y tu contraseña. MyCenter es tu página principal donde verás todos los recursos sobre los que has comenzado a aprender. Haz clic en Get Started para encontrar algunos recursos o busca cualquier tema de interés usando la barra de búsqueda. Haz clic en Home para explorar todos los recursos que tienes a tu disposición usando Learning Express. Los temas disponibles a través de este recurso incluyen a Preparaciones para la carrera, Orientación sobre trabajo, Ayuda de GED, Preparación de pruebas y más. Haz clic y explora. Disfruta de Learning Express. Síguenos para ver videos útiles o para obtener ayuda de un bibliotecario en sonomalibrary.org. Gracias por ver este video. Para más información y para buscar recursos adicionales, por favor visita sonomalibrary.org barra ublicua kids barra ublicua supporting guión student guión success. Síguenos y suscríbete. Gracias por ver el video.